Hola, soy Mayón y hoy viernes 31 de enero de 2020 os traigo un nuevo capítulo de Mayón en 10 minutos. Os voy a hablar otra vez de menos es más y de algunas compras que he realizado. Lo primero, he vendido mi Pocophone F1 y a cambio estoy utilizando un Xiaomi Mi 9T, el T normal, no el T Pro. ¿Por qué digo que menos es más? Porque, vale, la CPU no es un 845 como era la del F1, sino es un 735 creo, que es pues un poco clase media alta de procesador, pero es que al fin y al cabo yo el teléfono no lo uso para jugar al Fortnite o cualquier historia de esas. Entonces yo no necesito una carga de CPU brutal. En el 9T aparecen las aplicaciones ligeras y funciona todo como es, eléctrico, que dice el camionero geek, ¿no? Pues funciona y la verdad es que muy bien. ¿Qué he ganado? Bueno, he ganado de entrada el NFC, cosa que echaba muchísimo de menos en el Pocophone F1. Ya sé que está de camino el Pocophone X2 o algo así que lo van a llamar, pero fijaros, es curioso porque el Xiaomi Mi 9T fuera de España, en otro sitio se llama, es el Redmi K20 y curiosamente el Pocophone X2 es el Redmi K30. Así que, bueno, me he comprado el K20, pues me he comprado el Xiaomi Mi 9T. ¿Qué tiene además así que me gusta? Me gusta la cámara retráctil porque cuando, o sea, la pantalla es completamente pantalla, el frontal es completamente pantalla, perdón, pero tiene el botoncito de cuando la cámara le dices que saque la frontal, pues sale hacia arriba con un sonidito que hace ding-dong-ding y luego al meterse ding-dong-dong y sale la camarita y te sacas ahí unas fotos guapas, guapas. Tiene lo que yo llamo un factor wow, eso cuando lo haces la gente se queda wow. Y vale, ¿qué pasa? Que me ha costado 280 y algo, 278 me parece, porque me regalaron 30 euros, me ha descontado en 30 euros o algo así, costaba 309. Es el de 64, lo mismo. El Pocophone era el de 128, pero es que yo no, yo tengo todo en la nube. Entonces, el almacenamiento, las fotos automáticamente cuando las hago, el tiempo de llegar a casa se suben por wifi. Todos mis documentos están en cloud, o sea, se suben a Google Fotos. Todos mis documentos están en la nube de Google Drive. Mis contactos también suben para ahí y me da igual que se me pierda el teléfono porque lo recupero todo. Las grabaciones, cuando grabo llamadas o hago grabaciones, también se suben a la nube. Entonces, de Drive. Entonces, ¿para qué necesito 128? Pues no, porque además la música la escucho por streaming, el vídeo lo veo en Netflix y todo este rollo por streaming, así que a mí todo el rollo del almacenamiento en este teléfono tampoco me sirve para nada. Pero sí me sirve que llego con mi NFC como un campeón y hago plank y pago. Que me mola. ¿Qué más? Bueno, eso ya os digo que porque salía baratito en la tienda de Xiaomi que no es la misma empresa que lleva porque ya sabéis que aquí las tiendas de Xiaomi en España no son de Xiaomi, sino son una empresa que ha montado y hace un acuerdo con Xiaomi y les pone el look and feel de las tiendas, el aspecto y todo. Y ellos venden importando ellos y, bueno, una serie de acuerdos que tienen, ¿no? Entonces, antes en Madrid yo compré en la tienda de La Baguada, que es de una empresa, y luego esta vez ahí compré el F1 y ahora este lo he comprado en la tienda del Gran Plaza 2 en Majadahonda, bueno, la Rosa Majadahonda, que es de otra empresa. Pero bueno, ahí ya te digo que en este pues me hicieron un descuento de 30 euros a condición de que me apuntara al plan de seguro que cuesta el seguro, me cuesta como, pues eso, casi 30, algo menor de 30 al año. Y si se me cae y si me rompe, pues me lo cambian, o sea, me lo arreglan. Así que, bien, por dos euros y poco al mes tengo seguro para el teléfono. Y que nunca lo he tenido, pero bueno, tampoco se me ha roto nunca un teléfono. A ver si teniendo seguro no llamo al desastre. Bueno, y otra cosa que he comprado es que he vendido, vamos, está en periodo de venta, si a alguno les interesa que me lo diga, mi mesa analógica Yamaha MG12XU, que es de puta madre, para directos está muy bien, para incluso el estudio tuyo de podcasting, pues también está muy bien, sobre todo si haces podcasts colaborativos con gente fuera y eso, porque tiene un control de puta madre del canal de USB, o sea, el USB entra por un canal normal, lo puedes mandar solo a monitores, con lo cual solo lo escuchas y no lo vuelves a devolver a la emisión, que eso es una puta manía que tiene la gente de, no, bueno, pero si no pasa nada, si luego Skype y Hangout lo quitan, sí, Skype y Hangout lo quitan, pero es una gambada volverles a mandar su propio audio, porque hay veces que lo quitan y hay veces que no funciona tan bien, entonces lo mejor es que tú lo cortes en la mesa, coño, y entonces pues esa mesa lo permite y eso, tiene los previos, vamos, los previos de Yamaha son la hostia, o sea, puedes poner la ganancia a tope y no vas a oír el shhh ese que se genera en las mesas baratas, y bueno, pues no sé, la voy a sacar en Wallapop a 200, porque cuesta 300 y pico, está nueva, solo ha ido a un evento que es el de la J, no, perdón, la J, no, el Maratón Podcast que hizo Mazingerast Tour, y está impecable, nueva, novísima, lo único no está el embalaje, pero bueno, tiene las instrucciones y todo, o sea que, y está nueva, novísima, y eso, en Wallapop la pondré a 200, si me la pedís por aquí o alguien que lo haya oído por aquí, se la dejo en 190, y a cambio que me he comprado, que ya la he pedido, o sea, ya la tengo, de segunda mano me la han dado hoy, una Soundcraft UI 12, o sea, también 12 canales, igual que la Yamaha, y qué diferencia es, pues que esa mesa es digital, y además digital y sin superficie de control, a ver si lo explico rapidito, la superficie de control en la Yamaha son, pues todos los botones esos que tú regulas, pues tus faders para el volumen, por cierto, la Yamaha lleva faders, no potenciómetros para el volumen, que mola más, los potenciómetros para ecualización, los potenciómetros del compresor, etcétera, etcétera, Las digitales, bueno, las hay con superficie de control, también con perillas y con faders, pero las hay que no tienen superficie de control, y entonces diréis, ¿y cómo subo el fader de un canal, y cómo subo la ganancia, o cómo ecualizo, etcétera? Bueno, pues tú te conectas con tu PC, con tu teléfono, o con tu tablet, o con lo que sea, a la mesa, por IP, te conectas, y directamente te aparece una aplicación, que es con la que tú controlas todo ese tipo de cosas. ¿Qué más da una mesa digital sobre una analógica? Pues da además que todo lo que es el compresor, por ejemplo, no es ya un botón de un solo knob, ¿no? Un one knob compressor, el compresor de una sola perilla, sino este, te sale en pantalla un compresor normal, donde le seleccionas el ataque, el decaimiento, la puerta de ruido, el make up gain, o sea, la ganancia que le metes al final, el threshold, lo configuras todo. Lo mismo pasa con la ecualización, tienes un ecualizador en este de 32 bandas, con lo cual además también sirve para quitar el feedback automáticamente, la puedes poner que automáticamente detecte feedback en los monitores y directamente lo corta, o sea, te va tocando él inteligentemente la ecualización para cortar el feedback, con lo cual el Behringer FBQ100 que tengo para cortar feedback, también lo voy a vender, está nuevo, lo compré en 73 euros, lo podéis comprar en 73 euros en Madrid Wi-Fi, pues yo que sé, lo venderé por 50 pavos. Por 50 pavos tienes un equipo, coño, que le conectas el micrófono y te hace de puerta de ruido, te hace de compresor y te mata el feedback, porque de ese modo además puedes tranquilamente no tener que volver a usar cascos en tu vida y que te suden las orejas, sino que tú pones tu audio en los monitores y como el cacharrito este te va a cortar el feedback de tu micrófono, vas a poder grabar de puta madre sin tener que ponerte putos cascos. En fin, pues eso han sido mis compras, mis ventas y mis novedades. Ya os iré contando de la mesa hasta que os aburráis y bueno, también haré vídeos de ella para la asociación podcast, para el curso que estoy poniendo ahí de hardware para grabación de podcast y nada, pues os vuelvo a decir lo de siempre, si queréis haceros de la asociación, son 20 euros al año y aparte de esos cursos tenéis otros de Audacity y bueno, pues al final estaréis fomentando el asociacionismo de podcasting amateur. Bueno, hasta aquí todo la chapa. Feliz fin de semana y nos vemos. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video